En Instant Gaming encontrarás los juegos más top al mejor precio. En la descripción del vídeo está nuestro enlace, úsalo y estarás apoyando este contenido. Hola a todos y bienvenidos a CIOBIT, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que como todos los domingos realizamos en directo en el canal de Twitch que tenéis en el enlace de la descripción y que veréis por aquí a este lado a lo largo del vídeo y un directo donde todos los domingos, aparte de muchas otras cosas que hacemos, le metemos un repaso a Kickstarter y plataformas similares para ver qué joyas y qué estafas hay que buscan financiación y que quizás tengan proyectos interesantes que tú quieras aportar, en donde tú quieras aportar o en donde tú quieras colaborar para sacarlos adelante. Es un pequeño repasito de lo que hay en Kickstarter de esta semana, tanto de los títulos nuevos que hayan llegado desde la última misa, como de los que estén a punto de terminar y que no lleguemos a tiempo para el próximo domingo poder mostrarlos por última vez, como es el caso del que estáis viendo en pantalla, que le faltan cinco días para que termine. ¿Vale? O sea que vamos a comenzar. Saludamos al chat, a toda la gente que está por aquí, que la verdad da gusto. Recuerda que todos los domingos a las 10 de la mañana, hora Peninsular Española, comienza nuestro directo, ¿vale? Con un montón de juegos en el chat, un montón de cosas, y entre ellas esta parte del directo, esta sección que es el repaso de videojuegos. No me deja participar en el sorteo. Si no te cuenta, mojoja, es porque ya estás participando, ¿vale? Porque el sorteo lleva activo desde hace, bueno, desde el extensible, no, desde mi cumpleaños, perdón, lleva desde mi cumpleaños, ¿vale? Astur Manía, muchas gracias por el follow. Crack, bienvenido seas, y espero que te lo pases, como digo, muy bien con nosotros. A toda la gente que es aquí, gracias de corazón por compartir vuestro domingo con nosotros aquí en este canal, ¿vale? Y espero que os divirtáis. Bueno, vamos para allá, ¿vale, gente? Vamos para allá. Empezamos hablando por Camperbank Make It Home, un videojuego español hecho en Málaga, ¿vale? Que pedía 15.000 euros, lleva 44.000, y faltan 5 días para que termine, ¿de acuerdo? Falta 5 días para que termine. Este videojuego está hecho por Anabel Sánchez, que es un videojuego bastante, bastante kawaii, bastante bonito, estéticamente es muy agradable, y os lo podréis llevar desde 12 euros, ¿vale? Desde 12 euros. Tened en cuenta lo que pide para lo que vais a ver a continuación. Un juego importante, ¿vale? Según comenta la propia creativa, es un juego que creo recordar que decía que iba a durar entre unas, a lo mejor me estoy equivocando, lo estoy diciendo de memoria, unas 6 a 10 horas más o menos, ¿vale? Pero bueno, es un juego para desconectarlo, es un juego para, vamos a decir, desestresarse, para relajarte, estar de chill mientras vas haciendo cositas en tu camper, ¿vale, gente? Echale un vistacillo, a ver qué os parece. Have you ever felt out of place? They say order means that things are in their correct place, but what does correct actually mean? Maybe fitting in is not the most important thing, but creating your own space where you can feel safe and sound. Estaba diciendo que mira que vemos proyectos aquí en Kickstarter de videojuegos y demás y el videojuego es lo que es, ni más ni menos, ¿vale? Pero el trailer está muy bien hecho, el trailer está con un inglés que se entiende perfectamente, con unas escenas muy claras, con una conexión muy buena, o sea, está muy, muy bien. I would say a home on wheels. I would drop everything to travel the world while growing, experiencing and discovering myself. I would only take with me the things that really matter. And so what if I make a wrong decision? Hmm, no. Oh, perfect. Changes might make you feel blue, but they can also turn into a new and bright beginning. So, stop saying what you want and just see what happens. This way, everything will be in its right place. Or not. Would you join me on this journey? ¿Vale? Todo bien colocadito. Pues un rollito tock, un rollito tock. Vale, que todo esté bien alineado, bien estructurado, que visualmente sea agradable, ¿vale? Para esa sensación zen, supongo. Pero bueno, está bien. Está bien. Está estéticamente bonito. Es un precio económico, vamos a decir. 12 eurillos es algo aceptable. es español, que tenemos que intentar en la medida de lo posible promocionar y animar a la gente a que se inmiscuya y se interese por proyectos y por títulos del mundo hispanohablante, ¿vale? Y bueno, pues oye, me alegro enormemente de que hayan conseguido llegar al Goal y lo hayan superado con creces, ¿eh? Quedan cinco días para que termine, ¿vale? Quedan cinco días para que termine, o sea que es vuestro momento por si tenéis interés en jugarlo, ¿vale? Está estéticamente es muy bonito y la música estoy seguro de que irá acorde a lo que es la imagen visual. Yo os lo voy a pasar, ¿vale? Espérate un segundo, aquí Yo os lo paso por el chat y vosotros lo valoráis, ¿vale? ¿Está para Switch? Bueno, dicen por aquí que van a sacar la versión para Switch a los 40.000 lo cual tarde o temprano llegará a la Switch. Todavía no está en Switch, pero llegará seguro. Me gustaría tener una edición física El tema de la edición física es que esto tiene mucho que vender para que haya una edición física de esto El tema de las ediciones físicas es eso. Como no sea un producto que estés muy seguro de que venda en físico o que haya vendido mucho en digital, sacar una versión física es mucho riesgo Pero bueno, está bien, está bien ¿Vale? Ahí lo tenéis y vosotros pues como digo siempre lo valoráis a vuestro criterio, ¿vale? Dame un segundito Voy a hacer una cosa Por aquí Más cosas Otro videojuego que vamos a ver es el Runefencer Ilia Acute and Dark Metroidvania Es un juego que pide 31.000 euros Lleva 76.000 ¡Hombre, Gorka! ¡Buenos días! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Que faltan 25 días para que termine Perdón Y que os lo podéis llevar desde 23 euros ¿Vale? 23 eurillos ¿De acuerdo? En Switch va a salir seguro O sea, vosotros pensad una cosa Un montón de videojuegos de los que vemos aquí muchas veces dicen Ah, si llego a 50.000 euros lo saco en Switch Mentira Mentira porque si no llegas lo vas a sacar igual Esto lo hemos dicho cientos de veces aquí Si no llegan lo van a sacar igual porque la Switch es casi una garantía de que vas a vender más videojuegos O sea, que es lo que hay No te cuesta nada ¿Vale? Generalmente no hay mucho coste en hacer el port Sobre todo de juegos bastante modestos técnicamente O sea, que no hay ningún problema Vamos a ver este videojuego ¿Vale, gente? Por 23 euros a ver qué os parece Vamos allá Mueve bien, eh La animación es buena No está mal No está mal No está mal Esto tiene pinta de Hollow Knight Total, eh Míralo Aquí lo tienes Este es Hollow Knight Total, eh Como los amuletos del Hollow Knight Sí Está bien, está bien Hostia Buena habilidad esa, eh Como el celeste pero chetao Sí Lo que pasa es que tiene tiene bastantes tiene bastantes habilidades de combate Creo que solo hay una cosa Ahora lo comentaré Solo hay una cosa que no me cuadra Solo hay una cosa que no me cuadra Y es el personaje O sea, no me gusta el diseño que tiene el personaje No me termina de cuadra No sé Es como una pieza que no encaja del todo para mí, ¿sabes? Otro diseño igual le iba mejor Es que estoy viendo los diseños de los enemigos el entorno y tal y me parece como como tan poco orgánico dentro de la estructura del juego No sé No me gusta Me han hecho las piernas No sé Lo veo muy raro No sé Sí, sí Igual se puede personalizar y a malas si está en PC con un mod se cambia Eso es lo de menos pero prefiero al producto base que no me termina de encajar eso Por lo demás el juego está guay El juego está muy bien Sinceramente es como un Hollow Knight o una movida así Visualmente está muy bien Las acciones son buenas La animación se ve bastante correcta Está bien Está bien Por 23 euros puede ser interesante Es que aquí veo el esqueleto y veo este personaje y hostia no no me pega no me pega ni con cola macho Bueno No está mal La verdad que no está mal El pixel art es bueno también Hay un par de habilidades curioso como esta de parar el tiempo Está curioso Está curioso Sí, sí Será por el tema del lore Por cierto no sé si te he dicho buenos días pero buenos días Buenos días Me gusta Me gusta Hay un par de cosas aquí que están bastante bien Tiene edición física Bueno, estos son los amuletos que hemos dicho Tiene edición física Vamos a mirar porque a lo mejor sí que tiene alguna edición física A lo mejor sí que tiene algo Espera A ver, un segundo Vamos para abajo Vale, la música Aquí Rewards Digitales Digitales Physical Un peluche Un póster Y ya está Peluche y póster La edición física es lo que tiene Peluche y póster Vale Pues ya está Yo lo paso por el chat ¿Vale, gente? Y vosotros pues como digo siempre lo valoráis a vuestro criterio ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis No está mal, ¿eh? La verdad que creo que por 23 euros es bastante correcto Lo que os dan es la copia del juego acceso con un rol de backer a las actualizaciones otro rol de backer dentro del Discord y el nombre y los créditos ¿Vale? Ahí lo tenéis Más cosas Tenemos el Munk Mystery Un Mystery es un videojuego que está hecho en Polonia Piden 20.000 euros llevan 7.500 y falta 26 días para que termine Es un FPS ¿Vale? Del espacio sideral y os lo podéis llevar desde 20 euros ¿Vale? 20 eurillos El peluche estaba chulo la verdad que sí 20 eurillos en Munk Mystery a ver qué os parece No está mal, ¿eh? Creo que no me los tiro I had to fight to defend the galaxy from the others My name is Sam Walker And I want my life back Star Citizen Bien No lo sé A ver, no tiene mala pinta Lo que pasa es que el combate O sea, si el juego es un FPS A ver, he visto muchas cosas porque veo aquí un montón de uso de vehículos de diferente tipo tanto terrestres como aéreos ¿Vale? Lo cual está bien No me gusta Desde coches teledirigidos como el que hay aquí delante como este coche grande hasta un coche clásico una nave en fin todo este tipo de cosas está guay ¿Vale? Pero me falta me falta acción de FPS me falta tiros me falta ver más combate de tiros porque he visto solo cuatro encuentros pegándote con robots que alguno de ellos se mueve demasiado lento y no sé si es porque tienen algún estado alterado en plan de que ha podido ralentizar su paso o porque son así si me fijáis la forma de moverse es muy lenta no sé si entras en una especie de tiempo bala en algún momento o algo así porque es que si no no lo entiendo por lo demás tiene buena pinta no está mal no está mal habrá que seguirle un poco la pista a esto habrá que seguirle un poquito la pista son 20 euros y hay una demo ¿Vale? Pues mira ya está hay una demo por aquí ¿Dónde está? En Steam y hay una demo vamos a añadir por aquí y posiblemente pruebe la demo a ver qué tal está a ver qué me ofrece ¿Vale? Os lo dejo por aquí por el chat ¿Vale gente? Lo valoráis vosotros como digo siempre lo valoráis vosotros y decidís si queréis darle vuestro dinero o no ¿Vale? Pero bueno a priori no parece que esté mal del todo ¿Eh? Con 20 euros os dan el rol en Discord de Kickstarter os dan la copia del juego y el nombre en los créditos ¿Vale? A un 20% de descuento de lo que valdrá el juego cuando salga ¿Vale? Es que parece muy vacío pero bueno que dejen demo para probar No, sí lo que parece muy vacío a ver hay una parte ahí por aquí que evidentemente la exploración de la superficie de la Tierra o sea de la luna no debería de ser esto Benidorm ¿Sabes? No debería de ser Benidorm esto es normal que esté desértico entiendo hasta cierto punto que haya zonas que estén así habrá que probar la demo ya que hay demo es la mejor opción que tenemos ¿Vale? Siguiente vamos a hablar de cosas de la nostalgia Cosas de la nostalgia si sale si sale exactamente si sale Ocupimar sale este mes sale en mayo sale en mayo Super Tilt Bro ¿Vale? Otra vez otro juego que tira de nostalgia otra vez otro juego para la NES otra vez otro juego que además viene con formato físico con cartucho ¿De acuerdo? Un juego que vale o sea que piden 40.000 euros llevan 65.000 falta 24 días para que termine y es francés vosotros de todo esto que os he dicho ¿Cuál es la que menos os gusta de las opciones? No hace falta que contestéis ya la sé Bueno Super Tilt Bro bromas aparte os lo podéis llevar desde 15 no 15 euros que coño desde 55 euros curioso esto mira esto es curioso 55 euros ¿Vale? El juego en cartucho con su caja manual y demás no hay opción a llevarte el juego en formato digital ni de broma lo único que puedes hacer es por 15 euros comprarte la banda sonora y el libro ¿Vale? O sea el cómic otros juegos de este tipo lo que te ofrecen es la versión física y la versión digital ¿Vale? para que si quieres te compres la ROM y la jueves en la NES ¿Vale? Pero no estos no estos directamente te ofrecen el cartucho a saco 55 euros creo que hubiera sido mejor por un poco satisfacer las necesidades de todo el mundo o de la amplia mayoría el poner la ROM en digital pero bueno ahí lo tenéis 55 euros ¿Eh? Lo pusieron a 50 pero se agotó ¿Vale? Ahí lo tenéis y vamos a ver el juego 50 euros 55 A ver que os parece ¡Atena Wi-Fi! Chip Wi-Fi Dark Magic ¿Cómo? ¿Qué clase de hacks son estos? Para jugar online ¿Qué me estás contando? Esto es de hackers ¿Eh, gente? Esto es de hackers ¿Un es más de dos? Pues posiblemente pero tiene modo online para conectarte por Wi-Fi ¡Flipa, eh! Esto esto sí me gusta ¿Ves? Esto sí me gusta Está bien, está bien Varios personajes con habilidades diferentes y un Super Smash Bros de dos que puedes jugarlo contra la máquina o en modo online O sea que hay que ser conscientes de una cosa, ¿eh? Que hayan sido capaces de ¿Cómo se llama? De conseguir meter el online en la NES es de es para es para hacérselo mirar, ¿eh? Es para hacérselo mirar Con razón y ahora sí que lo entiendo con razón no venden la ROM suelta porque es imposible porque necesita la estructura del cartucho para que tenga la capacidad receptiva de poder conectarte a nivel online Es normal O sea, está muy bien, ¿eh? Está bastante bien Este proyecto está muy interesante ¿Eh? Sí, sí Este sí ¿Esto qué es? Plataformeo Ah, mira tiene minijuegos dentro Ah, pues está bien, ¿eh? Que la NES sea capaz de hacer estas cosas a día de hoy es curioso, ¿eh? Es curioso ¿Tenemos una clónica NES nos irá? Posiblemente sí No creo que se centre en el sistema sino simplemente que pueda entender los cartuchos Si la clónica NES lee los cartuchos de la NES no tendrá ningún problema, ¿eh? En la mininest no, en la mininest no funcionará No le cabe el cartucho Pero en una clónica que sí le entren los cartuchos y los pueda leer sin ningún problema No creo que haya problema Oye, pues muy bien este proyecto, ¿eh? Muy interesante Muy interesante La verdad que sí Hostias Es darle un uso real a la consola es por fin es por fin encontrar un juego que justifica realmente independientemente de lo que me digan los puristas del mundo del retro ¿Vale? Que sí que justifica que te cojas y te enchufes a la consola, ¿eh? Para jugar de verdad porque no te queda otra Es que no te queda otra porque no lo puedes emular Esta parte no la puedes emular Está bien, ¿eh? Está bien Está bien Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy interesante Muy interesante este proyecto, ¿eh? Muy interesante Quiero ver hasta dónde puede llegar, ¿eh? Que sin duda creo que va a llegar a una buena cifra, ¿eh? A una buena cifra Os lo dejo por aquí, ¿eh? Ahí lo tenéis ¿De acuerdo? Muy, muy bueno Me ha sorprendido para muy bien la verdad Vale Más cosas Otro que tenemos por aquí Este es otro no videojuego pero sí producto español El Kronos Builder pedían 15.000 euros lleva 65.000 Se acaba en tres días Es el último día que vamos a poder ver este proyecto aquí en esta sección Un juego hecho en Elche Bueno, un juego no Un producto hecho en Elche que se basa en construir tus propios entornos para tus partidas de rol ¿Vale? Tus propios entornos para tus partidas de rol de mesa ¿De acuerdo? O sea que vamos a verlo una vez más Es un producto muy interesante Lo vais construyendo decorando a vuestro gusto con la temática que os apetezca incluso luego os podéis descargar mapas de otra gente En fin Está sumamente bien Hay un montón de elementos decorativos Bueno Ya lo veis vosotros Y ahí está Y lo ha impreso ¿Veis? Lo ha impreso y a partir de ahí ya puedes jugar en tu mapa hecho en ordenador en el tablero ¿Vale? Eso está sumamente bien Y lo que os decía puedes descargarte mapas de otra gente de lo que sea ¿Vale? Con las temáticas que sea y simplemente imprimirlo y ya está ya tienes tu tablero hecho O sea las opciones de personalizar las partidas son infinitas Todo determinado todo con códigos de colores En fin realmente está bastante bien pensado este producto Aparte supongo que el propio sistema te permitirá darle un valor a las casillas o lo que sea para saber si tienen más visibilidad o menos o punto de cobertura o todo eso vendrá determinado seguro segurísimo Muy bien Está muy bien El Chronos Builder este está muy bien la verdad Pues ahí lo tenéis 15.000 euros pedían llevan 65.000 ¿Vale? Y era una licencia de por vida exactamente Era una licencia de por vida La tenéis por aquí ¿Vale? 15 euros lo básico ¿Vale? Y luego por 40 tenías el pack completo ¿Vale? Con todos los assets y toda la movida Creo que 40 euros para Imagínate que tienes un club de amigos del rol ¿Vale? Y queréis hacer partidas y todo esto Creo que compráis esto para el club y directamente os hacéis unos tableros y unas cosas que te quitan el sentido Yo veo un proyecto muerto a corto plazo Ya tenemos impresoras 3D en casa y podrían implementar algún sistema tipo los invisimas de PSP para llevar tu partida a lo digital Es que yo creo lo que pasa es que esto está enfocado para hacer simplemente el tablero Es en plan de que tú te lo construyes a tu manera te haces el tablero lo imprimes y se acabó Si quieres luego darle digamos una verticalidad al tablero construyendo figuras en 3D sobre el tablero hecho ya está Pero aquí por ejemplo te ahorras la parte que siempre hay en todos los torneos y en todas las partidas de la gente ponerse a medir a cuánto está esta estructura a cuánto está esta otra No, no ya viene determinado todo en casillas Tú lo sacas y ya sabes perfectamente cómo está colocado todo sin romperte la cabeza Es una parte que te ahorras creo yo Es un juego de rol de todos de toda la vida exactamente Simplemente lo que pasa es que aquí no estás jugando al rol aquí estás construyendo el entorno para jugar al rol Nada más Es un diseñador de mapas de rol Fin ¿Vale? Pero yo realmente lo veo bastante bien Yo lo veo bastante bien Os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistacillo porque son los últimos días ¿Vale? Quizás haya alguien por aquí que esté muy interesado en este tipo de cosas ¿Vale? Os lo dejo en el chat Ahí lo tenéis ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí este otro The Great Ocean Un juego en VR que pedían 15.000 euros y lleva 6.300 Falta 23 días para que termine y es un juego alemán que os podéis llevar desde 15 euros ¿No? No, no, no perdón 15 euros No, desde 25 euros 25 Por 15 euros te dan las gracias ¿Vale? Y un fondo de escritorio para que te lo pongas ahí recordando que te gastaste 15 euros en él Vamos a ver el juego a ver qué tal está y la navegación y la navegación Nada más que veo nada más que veo niebla No veo nada No veo nada más que veo No veo nada más que veo No le veo yo a esto No le veo chicha yo, eh, gente Entendiendo que es un medio en el que te mueves muy lento de por sí el fondo del mar lo entiendo perfectamente pero no estoy viendo yo algo que me esté volviendo loco en plan de ¡Wow! ¡Qué bonitos los entornos! Porque no se ve nada porque está todo con un montón de niebla de la hostia ¿Qué quieres? ¿Hacer un coleccionable de peces visto? ¡Uf! ¿Sabes qué pasa? Mira, a ver, sinceramente el fondo del mar es un mundo maravilloso por explorar y por explotar las dos cosas la capacidad de estimulación visual que tiene el fondo del mar es increíble y sinceramente aquí no me estás enseñando nada porque no me estás dando nada fíjate lo único que hay un poco con color es esto o sea, realmente no me está dando nada más que una sensación de completa profundidad y aislamiento nada más porque no se ve nada no voy a hablar de, a ver yo que sé pues las animaciones de los peces y tal que son muy someras muy muy pequeñas muy limitadas vale pero, joder yo que sé intenta estimularme visualmente al estar en VR y ganando esa habilidad que tienes de poder hacerme algo inmersivo descúbreme el mundo del fondo del mar ¿sabes? es un subnáutica decir por ahí pero, joder un subnáutica te ofrece mucho más estimulación visual que esto esto no te ofrece nada tías, mancho es que por 25 euros cuidado que hay cosas mucho mejores no veis es que una pared otra pared un camino peces que apenas se mueven y mucha niebla de fondo Quillo Porros ¿qué tal estás? yo lo veo muy vacío yo lo veo muy vacío desgraciadamente quiero ver el taller hasta el final a ver si hay algo que me sorprende pero, a ver por ejemplo aparte de explorar barcos y submarinos naufragados me parece bien eso me gusta está bien vale pero tienes que dar algo me tienes que dejar meterme dentro del barco curiosear vale no desde fuera dispararle con una pistola a distancia para escanearlo y decir es un barco hundido ok, me voy ¿sabes? no sé la idea es buena pero le falta mucho desarrollo para mí le falta mucho no, no me convence no me convence desgraciadamente no me convence yo lo dejo por aquí por si alguien le convence o alguien quiere investigar un poquito más no lo considero mala idea lo único que considero es que le falta una vuelta de tuerca y un pelín más de detalle ¿vale? un pelín más de detalle la verdad más cosas Tross Tross es un videojuego que pide 8000 euros lleva 10.000 falta 7 días para que termine va a ser el último día que lo veamos aquí en el canal ¿vale? y os lo podéis llevar desde 20 no, desde 17 euros perdón 28 dólares australianos que son 17 euros ¿vale? vamos a verlo a ver qué os parece ¿vale? 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 Ya solo aquí ya solo en este fotograma hay más color que en todo el trailer anterior pero bueno pues tiene esa parte me gusta la lógica que tiene mezclando los puzles en tres dimensiones con la acción con los propios puzles en base a la acción que hay a nivel de a propio nivel que tiene él ¿no? de plano de donde se encuentra el personaje se ha jugado con un montón de estructuras alrededor y además con el propio plano que está él me gusta está interesante ¿vale? 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 tiene su punto tiene su puntito sí un rollo captan todo haz algo así pero con un poco más de acción está bien está bien está bien no está mal no está nada mal 17 euros lo veo correcto 17 euros lo veo bastante correcto esto la verdad sí, sí, sí la verdad me gusta me gusta 17 eurillos lo veo bastante decente lo dejo por aquí ¿vale? por si es de vuestro agrado pero desde luego 17 euros yo lo veo bien a ver qué trae esto la copia del juego el pack digital te meten en los créditos y te meten en un rol dentro del Discord ¿vale? y luego por aquí ya por 21 euros la banda sonora y de ahí en adelante ya pues más cosas ¿vale? libro de arte y todo eso la Steam Deck ¿vale? ¿en qué idioma va a estar? en español también va a estar ¿vale? ¿vale? ¿qué más? tenemos una demo perfecto hay una demo del juego muy bien vamos a marcarla las inspiraciones miran Captain Toad aquí lo tenéis tal cual ¿eh? Captain Toad en Link's Awakening bueno sí tiene podría decirse que sí no está mal no está mal no está mal no está nada mal no está nada mal y el arte lo que es no el arte del juego propiamente sino el arte de los diseños manuales de los personajes está muy bien estos diseños de aquí de los personajes protagonistas están muy bien es muy buen dibujo me gusta mucho la verdad me gusta mucho míralo aquí los tenéis están muy bien un poquito Castillo Ambulante sí ¿eh? un poquito Castillo Ambulante ¿y esto qué es? entradas del diario vale aquí qué más hay combate mapeado los escenarios están muy chulos los escenarios están muy bien me despierta interés este juego me despierta interés lo voy a dejar marcado lo voy a dejar marcado porque quiero ver en cómo termina esto pero vamos sin duda me lo voy a mirar sin duda me lo voy a mirar y lo voy a poner por aquí también en la lista de deseados y me descargaré la demo para probarla a ver qué tal está muy bien este me ha gustado bueno otro que tenemos por aquí el Doctor ¿vale? Doctor pide 2600 euros lleva 140 faltan 4 días para que termine y sorpresa pues no ha conseguido el dinero ni creo que lo vaya a conseguir ¿vale? este videojuego salía para plataformas de móvil aparte de para el PC ¿de acuerdo? salía para plataformas de móvil quizás por eso no ha conseguido el dinero no lo sé vamos a verlo una vez más ¿vale? antes de que desaparezca porque creo humildemente creo que el juego no estaba mal pero vale que creo que le falta pues eso un poco más de presencia para sacarlo en Nintendo Switch sin PC más que en las plataformas móviles ¡Gracias! ¡Gracias! Las animaciones no son una locura pero están correctas porque si mal no recuerdo el juego valía 5 euros creo ¿no? el juego 5 euros aquí lo tenéis por 5 euros os llevabais el juego por 5 euros creo que es bastante aceptable para lo que hay es bastante aceptable cosas peores hemos visto ¡Gracias! bueno ya lo habéis visto tampoco hay que es lo que es ¿vale? 5 euros os puede llevar al juego lo que me extraña es eso que no haya conseguido más dinero es una pena porque creo que es un proyecto que está bastante correcto ¿vale? y sobre todo para el precio que tiene os lo dejo por aquí también por si a vosotros os interesa echarle un vistazo aunque está claro que pidiendo 5 euros y llevando 140 no creo que llegue antes de 4 días a lo que pide ¿vale? no creo que llegue más cosas más videojuegos más videojuegos The House un videojuego que o bueno os piden 700 euros lleva 137 es un juego hecho en Turquía que faltan 24 días para que termine y os lo podéis llevar desde ¿cuánto? 25 euros ¿vale? 25 euros ¿de acuerdo? 25 euros a ver yo creo que este juego por 25 euros es una fumada de porros muy seria ¿vale? pero vosotros lo veréis ¿de acuerdo? os lo dejo aquí para que le deis una vuelta y me digáis que os parece pero creo que 25 euros este juego es un poco de haber consumido sustancias a ver que os parece un implante de pelo ya podría venir con una coletilla y bueno el tema es que no te enseñan nada del juego te enseñan entornos no te enseñan nada más ¿sabes? esa es la movida y está en turco que eso sí que da miedo porque no entiendo nada ¿está claro? ¿os ha gustado? bueno pues eso ya está entonces ahí es lo que va orca esto no te lo venden así exactamente si vienes a una plataforma evidentemente internacional donde todo el mundo habla en inglés lo normal es que el tráiler lo hagas en inglés ya no que el tráiler tenga cosas ahí que no tiene nada porque simplemente es enseñarme los mapas ¿vale? y los escenarios por lo menos hazlo en inglés hazlo en inglés amigo hazlo en inglés para que todo el mundo lo pueda entender porque tú quieres dinero ¿verdad? tú quieres dinero te da igual la nacionalidad pues por lo menos hazlo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible si lo haces en turco pues habrá gente que no lo entienda ¿vale? habrá gente que no lo entienda de todas formas yo os lo voy a pasar y vosotros lo valoráis pero entre que vale 25 pavos que no me has enseñado nada y que me lo pones en turco pues ¿qué quieres que te diga? tampoco sé que tenga mucho interés en mi dinero supongo no lo sé ahí lo tenéis ¿eh? por eso esta sección se llama joyas y estafas porque os enseñamos cosas que creo que están guays os enseñamos cosas que ni Funify os enseñamos otras que sinceramente para flipar entonces bueno pues ahí tenéis una que la podéis encatalogar en donde os dé la gana ¿vale? más cosas el Pinewood Valley Horror Game un juego que pedían 800 euros lleva 3000 y eso sí que me da miedo ¿vale? falta 15 días para que termine y os lo podéis llevar por ¿dónde era? 20 euros ¿vale? 20 euros el juego ¿de acuerdo? ¿lo tenéis claro? 20 euros ahí vamos ¿por qué mueven la boca así? si parece que llevan todos aparato como yo ¿por qué la mueven así gente? ¿por qué mueven la boca así? ¿por qué? parece que se les va a despegar los labios de la cara ¿por qué? si será un Real 5 o Unity o lo que sea pero volvemos a lo mismo no me enseñas nada del juego no me enseñas nada Raygudu buenos días feliz domingo ¿qué tal estás? me explico vamos a ver si tú vienes aquí a que yo te dé dinero enséñame el juego no me enseñes una escena de trailer de intro de lo que sea porque no voy a ver nada quiero ver el juego quiero ver por lo que me estás pidiendo el dinero enséñame el juego no me enseñas el juego hijo ¿qué quieres? que te dé el dinero porque sí 20 pavos fin de todas formas ha conseguido el dinero veremos en el futuro en qué deriva todo esto ¿vale? pero supone que es la típica de pues asesino que te quiere pillar que tienes que escapar bueno un rollo Death by Daylight o algo así ¿no? os lo dejo por aquí por el chat y vosotros como digo con vuestro dinero hacéis lo que os dé la real gana ¿vale? más cosas que estamos llegando ya al final de esta sección el Dungeon Rebound el Dungeon Rebound este que se me ha colado aquí y no sé ni cómo ni por qué no sé ni cómo ni por qué ah sí, es verdad sí, sí, ya me acuerdo cumplí vaya, sí me acuerdo vale por 5 euros os ponen en los créditos ¿vale? por 9 euros os dan el juego atentos, ¿eh? no hay vídeo ¿vale? no hay vídeo pero hay gifs animados este es el juego que el gif no tiene música os flipa, ¿eh? mira, 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 mira el punk de toda la vida tiene una segunda oportunidad de triunfar en el mundo de los videojuegos con un montón de elementos nuevos como las torretas que estáis viendo ahí detrás que atacan al enemigo bueno, en fin, increíble increíble esto es una cosa de auténticos locos animaciones cero como podéis ver no existen las animaciones en los personajes es un JPG que se mueve para arriba y para abajo ya está no es nada más pero bueno ahí lo tenéis 10 euros ¿vale, gente? 10 euros por si os renta yo os lo paso también yo os lo paso yo es que lo que encuentro sin que sea muy denigrante ni que sea muy muy grotesco yo os lo traigo ¿vale, gente? ahí lo tenéis ahí lo tenéis 9 eurillos que no sabéis en qué gastaros se los dais a este señor ¿vale? más cosas el Halo 3 gameplay Inspired Hero FPS Project Lookout o sea una mierda como un puto piano ¿vale? que pide 22.000 euros y lleva 240 euros de esto desde hace más de mes y medio ¿eh? es la última vez que lo vamos a ver para darle una despedida ¿vale? porque aquí intentamos mantener el respeto por todos los productos aunque no nos guste ¿de acuerdo? vamos a ver este juego que creo que pedían 20 euros ¿no? por él o una cosa así 23 euros 23 tú pagas 23 euros y te dan una copia gratis no, no me das una copia gratis me estás dando una copia ¿vale? me estás dando una copia ya está es decir me estás dando el juego no me das una free copy mal me empezamos mal bueno al lío vamos a ver el shooter este que es la polla este era el videojuego shooter que no paraban de dar vueltas en el mismo escenario y vuelta y vuelta y vuelta sin parar ahí lo tenéis a duales simple metralletas pero como veis todo el rato es cool W cool W a la una a la Fórmula 1 no jodas en serio madre mía pues le vamos a tener que dar caña madre mía ha sido una cosa ha sido una cosa compleja ha sido una cosa compleja esto me cago en la leche os lo dejo por aquí también va a pasar un truño a ver que no es un truño en este juego que no es un truño gente sinceramente lo que pasa es que por decencia y por respeto intentamos compartir todos los proyectos que hay por aquí pero por decencia nada más ¿vale? Farsiders un videojuego que está bien que pide 26.000 euros lleva 40.000 falta 4 días para que termine es el último día que lo vamos a ver y os lo podéis llevar desde 14 euros ¿vale? a ver que os parece este este está bien este tiene buena pinta rollo Hades ¿es a la 1 la Fórmula 1? pues no tenía ni idea pensé que iban a ser a las 2 o a las 3 maldita sea wey me lo tendré que poner la Fórmula 1 aquí al lado o tipo Diablo sí bueno yo lo veo más un Hades que un Diablo pero pero sí le puedes decir que también le puedes decir lo que te apetezca totalmente está bien visualmente está bastante correcto o sea creo que entra dentro de lo razonable la estética de los escenarios es buena los enemigos están bien hay alguno que es un poco pocho pero las animaciones sí que se notan las animaciones a veces como un poco cortas como que le falta recorrido ¿me explico? como que ahí hay una ausencia de fotogramas para hacerla más orgánica pero quitando eso creo que está correcto ¿eh? lo que me parece que algunas habilidades son un poco copipaste bueno sí al final a ver es muy difícil hoy en día que haya algo que te explote la cabeza viéndolo como una cosa súper novedosa que los hay pero es muy difícil es muy difícil encontrarte este tipo de cosas en Kickstarter cada semana entonces es normal que muchas de las habilidades o muchas de las acciones sean inspiradas o copiadas de juegos de éxito es normal o incluso entre ellas mismas ¿sabes? yo lo dejo por aquí como digo y vosotros pues lo valoráis y determináis si os renta o no renta ¿vale? más cosas otro videojuego este no este de aquí este el Twilight Oracle ¿vale? Twilight Oracle que pide 9500 euros lleva 5500 falta 25 días para que termine este juego holandés que os podéis llevar desde 10 euros ¿vale? 10 eurillos y aquí sinceramente esto es para la gente más nostálgica a ver ahí lo tenéis tal cual ¿eh? Only for pureta no pero está está bien o sea no sé si a vosotros os gusta ¿no? pero el pixel es bueno la animación para ser una aventura point and click es muy decente el nivel de detalle en cuanto a colorido y tal está muy bien es el Rubius y Amurant hostia es verdad tú ya no había caído tú este es el puto Rubius y estás Amurant ya está ya tenemos el lore hecho ya tenemos el lore hecho bueno pero no está mal ¿eh? no está mal por 9 euros o por 10 yo creo que está bien gente sobre todo si sois fans de este tipo de juegos o os gustan ¿no? las aventuras clásicas del tipo aventura gráfica point and click está bien está bien yo creo que sí seguro que sabiendo que sale Amurant y que sale el Rubius más de una persona ha decidido invertir 10 eurillos ahí ¿eh? pueden estar muy bien invertidos ojo cuidado ¿eh? bueno luego este del kart ¿vale? este del kart falta 71 horas para que termine pedía 51.000 euros lleva 1.500 ¿de acuerdo? este juego venía avalado por por Playstation ¿vale? por los Playstation indios estos que tienen o no sé qué y es un juego donde tú te crafteas tu propio tu propio kart y luego compites con él que la idea no es mala en absoluto ¿vale? lo que pasa es que sí que es cierto que la parte de crafteo posiblemente esté guay pero la parte de simulación era un poco robótica ortopédica ¿eh? cartoniana creo que era ¿vale? 34 euros os pide por el juego para copia en digital y bueno ahora vosotros pues lo veis porque faltan 71 horas para que termine y es su último aliento la parte de construcción está guay esto está guay porque te fijas que tú puedes encargar las piezas por internet te las mandan las vas colocando vas mejorando tu kart lo vas poniendo tu estilo y tal está guay está muy bien ¿vale? y además de lo que dice Borca lo ha hecho solo una persona con lo cual pues mejor todavía ¿vale? más mérito sin duda alguna pero yo creo que la parte de simulación es la mala la parte de simulación es donde la caga y hostias eso a la gente le pica mucho porque un juego de Kars que no sea el Mario Kart yo creo que a la gente le molaría un juego de velocidad de Kars que esté bien hecho a la gente le molaría el proyecto es bueno el tema es depurarlo hacerlo un poco mejor bring my dream to life with your support I can continue to develop Gearhead Karting to its fullest potential and with a series of funding milestones in place I can ensure that every dollar goes towards making this game even better we're talking about new customization features new tracks and even new game modes like drag and drift racing but more than just a game Gearhead Karting is a passion project a labor of love that I'm eager to share with the world with your support we can make this game the best it can be so join me on this journey and let's take your kart racing experience to the next level no lo veo mal ya digo no lo veo no lo veo mal dame un segundito que tengo que coger una cosa aquí tengo que copiarla rápido vale yo creo que estaría bien yo creo que estaría bien un producto de Kars serio para un público serio vale para que pudiese verse y jugarse en condiciones vale pero claro 34 euros por este producto es una putada a mi la parte de construir Telcari y todo eso me flipa es que me mola la idea me mola un montón pero claro la ejecución al final sabes que al final por mucho que nosotros valoremos por mucho que nosotros valoremos el tema de que oye pues lo ha hecho una única persona está bien y tal al final la gente dice me pides 34 euros que me das a cambio me das esto no me interesa la gente quiere el producto al final sabes pocos se preocupan de lo otro a la gente que le muere el mundillo de la mecánica y desarrollo puede estar bien pero como dices la parte de simulación debe mejorar yo creo que si que pasa Doc buenos días como estas feliz domingo para ti también habrá que ver más el modo conducción yo creo que es en lo que tiene que afinar un poco una vez afinado ahí yo creo que la cosa funciona mucho mejor bueno de todas formas yo os lo paso como digo siempre yo os lo paso y vosotros lo valoráis y decidís que es lo que queréis hacer con este proyecto si le queréis apoyar o no vale gente y ya estamos llegando a los dos últimos juegos de hoy vale los dos últimos proyectos que vamos a ver por una parte tenemos el Astromeda vale que es un proyecto que pide 6700 euros y lleva 4400 un juego que os podéis llevar desde 14 euros vale va a salir para PC o para Nintendo Switch y falta 25 días para que termine Astromeda si alguien me da una referencia de a que juego se parece regalo unos puntos en el chat a Undertale total eh tiene ahí mucha estética Undertale aunque luego cambia por completo pero pero por completo entre comillas tiene otro tipo de planos pero si Undertale igual también puede ser más Effect igual un poco igual un poco de porro ha habido en el desayuno eh salvo a Pokémon ya quisiera Pokémon a Zelda eh respetar a Zelda eh respetad a Zelda me cago en la hostia lo habéis nombrado lo habéis dicho eh maldita sea no os lo perdono como se va a parecer a esto como se va a parecer a esto no se parece a esto es imposible que se parezca a esto es imposible una joya esto es una joya no la quiero devolver gente es que no la quiero devolver la he sacado de la caja otra vez no la quiero devolver no la quiero devolver no la quiero devolver maldita sea si hice el unboxing ayer gente hice el unboxing ayer gente hice el unboxing ayer hice el unboxing ayer no la la pillé para que llegase el día 28 y hacer unos vídeos al canal pero la tengo que devolver gente que no me llega la pasta simplemente ya está sin más me la vende si 360 euros vale para ti es sin especulación eh sin especulación no estabais eso os pasa por fallar eso os pasa por fallar eso os pasa por fallar joder pues ayer anda que no la estuvimos viendo un rato largo un rato largo la estuvimos viendo es de segunda mano pero claro está tocada por ocio bits está tocada por ocio bits eso vale más dinero o sea está por un lado sería de segunda mano pero por otro es más caro o sea pensadlo pensadlo está guapa está guapa simplemente era para para sacarla y enseñarla que la tengo que devolver sin más está guapa ayer la vimos en el canal y la verdad hice el unboxing y se ve mucho más bonita mucho más bonita en persona de lo que se ve en las fotos mucho más bonita seis meses la tienes tú y seis meses la tengo yo barato lo veo barato lo veo bueno seguimos seguimos con el rollo venga este es el antrómeda ¿se llamaba? ¿cómo se llamaba esto? astrómeda astrómeda gente astrómeda no sé no sé qué os parece la verdad este juego ¿cuánto costaba esto? esto costaba 14 euros 14 euros no sé vosotros valorad yo por 14 euros la verdad no lo veo pero bueno lo he dicho aquí os lo dejo ¿vale? aquí os lo dejo por si a alguien le interesa y ya vamos a ver el último juego del día gente vamos a ver el último juego del día a ver qué os parece ¿vale? y este lo vamos a ver a Indiegogo ¿de acuerdo? a Indiegogo acordaros todos de poner el comando edad en el chat para entrar en el sorteo de un videojuego que repartiré al final del directo ¿vale? comando edad edad ¿vale? este es el Advent Neon que es un juego de plataformas en 2D que piden 16 euros por él ¿vale? 16 euros ¿esa edición trae el juego o no? esa edición solo trae decoración nada más vamos a ver el vídeo a ver qué os parece un poco Sonic ¿no? gente sí un poco Mega Man un poco Sonic creo yo que está un Sonic bien dicen por ahí un Sonic manía tiene pinta de Sonic total un Sonic verde de Xbox bien no lo veo mal lo que parece que a mí este tipo de plataformas tan dinámicas este tipo de plataformas tan rápidas me agobia o sea no me terminan de gustar porque al final me pierdo mucho del escenario simplemente porque voy a toda pastilla ¿sabes? entonces no me mola a mí este tipo de juegos de plataformas no me terminan de convencer pero como yo digo os lo dejo por aquí y vosotros pues lo valoráis que sois gente que tenéis mucho conocimiento ¿vale? no te da el ojo y más a mi edad gente que lo del ojo ya empieza a flaquear ¿vale? importante comando edad en el chat ¿vale? comando edad en el chat para entrar en el sorteo del videojuego ¿vale? al final del directo lo daremos si te hubiese criado con Sonic otro gallo cantaría posiblemente posiblemente Doc pero elegí Nintendo elegí Nintendo sí es que Sonic no era un juego de velocidad si ibas a toda leche no llegaba muy lejos es verdad las pocas veces que jugué me estampaba es verdad yo coincide he llegado a una edad muy exquisita ¿a que sí? gente ya las cosas con calma para disfrutar para paladear para paladear por cierto hablando de paladear se me olvidó comprar una maldita botella de Rivera del Duero para mi cumpleaños se me olvidó ay que desgracia ¿qué pasa Luis? ¿cómo estás? bienvenido oye Luis ¿tú viste el unboxing ayer no? de la consola ¿o no? tú sí que estuviste me parece ¿o no? Sonic le tengo mucho cariño en aquella época pues eras o de un equipo o del otro y lo que eligieses o lo que te tocase era lo que llevabas dentro tal cual solamente imagínate esos scrolls laterales extendiendo drift en el joystick hostia imagínate se te va de madre se te va de madre se te va de madre bueno vamos a jugar un poquito ahora chat ¿vale? vamos a jugar un poquito a las parejas ¿de acuerdo? claro se me puso más duro que el hormigón reforzado echa este otro trozo de tarta y te consuelas no era el último ya mojoja ya no queda más tarta gente momento triste ya no queda más tarta es lo que hay gente ay que tengo que despedir el vídeo gente es verdad bueno pues nada que nos vamos ¿vale? espero que hayas disfrutado de esta sección un saludo y hasta el próximo vídeo es que se me va la olla gente se me va la olla de esta sección Gracias por ver el video.